En la mañana de este lunes, por lo menos tres Disco Lights rodearon las inmediaciones del Palacio Nacional promocionando la reelección del presidente Danilo Medina y a la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. El mensaje decía, vota Danilo Medina presidente, Margarita Cedeño vicepresidente y por el líder del PLD, Leonel Fernández. Movimiento Voluntad de la Democracia. Por el momento se desconoce él o los patrocinadores de esta iniciativa.